Nosotros, el Fuero de la Infancia de la Ciudad de Santa Fe, hoy tenemos el gusto de presentar nuestro libro, que es ¿Cuál es el camino? Un libro que nos llevó cinco años para terminar de editarlo y compaginarlo, que nació cuando participamos en la organización del V Congreso Mundial de Infancia, de Infancia y Adolescencia, que se hizo en San Juan, y a partir de formar parte del Foro Parlamentario de las Infancias y las Adolescencias de la República Argentina, fuimos invitados a la organización de este Mundial. Allí llevamos trabajos, todos los trabajos que hicimos los integrantes del foro, en relación a educación, a justicia juvenil, a violencia, al análisis de la Ley de Protección Integral de Derechos, que coincide casi con nuestro nacimiento. Nosotros tenemos 11 años de vida como foro, y participamos en las propuestas de reglamentación de la ley también. Bueno, a partir de nuestra participación en el Mundial, es que, bueno, surgió la idea de que se genere este libro, que es ¿Cuál es el camino para hacer realidad los derechos de niños, niñas y adolescentes? Porque, bueno, es uno de los pequeños aportes que podemos hacer a esta realidad de la infancia que está tan vulnerada, tan poco valorada, a veces hasta maltratada, desde el Estado, porque el Estado tiene que ser el principal garante de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y bueno, hoy se nos ocurrió colaborar de esta manera con este, ¿Cuál es el camino? Hace unos años venimos pidiendo la declaración de emergencia, la declaración de emergencia de niños, niñas y adolescentes, porque realmente lo están. Hoy en nuestro país hay 14 millones de pibes, de pibas, de entre 0 y 18 años que están bajo la línea de la pobreza. Son 14 millones, no lo inventamos, no lo decimos solo nosotros, lo dicen las estadísticas y lo dicen los índices. Es necesario que se declare la emergencia de la infancia. La obra se llama ¿Cuánto tiempo es un tiempito? que se relaciona cuando él estaba con unos niños para adoptar, entonces él le explicó que, bueno, que los niños le preguntan, bueno, ¿cuánto falta para que nosotros estemos con una familia? y entonces él le dice, bueno, va a faltar un tiempo, entonces una de las nenas le pregunta, ¿y cuánto tiempo es un tiempito? Y de ahí surge su idea, junto con otros colegas, de hacer esta obra que representa esto, ¿no? ¿Cuánto tienen que esperar a veces los chicos para estar en un hogar?